Hola papu, soy yo Chichachu Y me acabo de encontrar este mapa que dice fans de Chichachu Pero lastimosamente está lleno, amigos míos O... tal vez no Vamos a entrar A ver qué pasa Vamos a encontrarnos con subs Con subs Vale, ya entramos Estamos en supervivencia, locochona Tenemos la misma gorra Tenemos la misma gorra, o si papu, o si papu Escuchen, hijos míos Esta es la táctica del Don Chicha La táctica del Don Chicha Aprendan, amigos míos Aprendan Aprendan la táctica Cómo el Chicha caza los bugs Cómo el Chicha aprovecha las estrategias Papus O si, o si, aprovechalo, aprovechalo Y alcanzamos a salir Y ahora están en la cárcel Hola, buenas tardes, mijo Pero madre mía William XD, XD Tenemos Acabó y we Pucha Tenemos acá al Peter Languila Y nuestro cadáver Pero más que todo Peter Languila Peter Languila ¿Qué pasa, papu? ¿Por qué tan agresivo, papá? Decímelo Todo meco este Peter, ¿sí o no, raza? Vamos a recoger empanadas O como muchos le dicen, tubipapía, papu Pero yo le digo empanadas Porque son las empanadas del Peter Languila, papá Vamos a recoger esto Vamos a recoger esta empanada zarzonga Y otra Yo recojo Porque quiero XD Y otra Y otra más Pero mira cuántas empanadas zarzongas Y otra Es más, yo soy el único que está comiendo empanadas aquí Me imagino que este no es un mapa de no recoger O kick O kick, así es, papus Pobrecito Galaxy A ver, papu Con delicadeza, papá Oh, sí, sí, el baile de lampaná Oh, corre Corre Corre, chucha Corre Corre Uh, uh, se murió Pero a mí no me matas Ñ, 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 Ñ Sube el chichachú Repaladizo No, 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 no vas a atrapar al chichachú Repaladizo No, no, no Camino sin salida Hola ¿Dónde está? Aquí está ¿Dónde está? Ahí, bueno Que se viene No, camino sin salida Ñ, 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 la 13-14 Quité, quité, quité Vamos a hacer la técnica de la 13-14 La 13-14 Quité, 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 quité Pero mira esa estrategia, papu Vamos a hacer otra de la 13-14 ¡Mierda, mierda! Vale, tenemos a nuestro amigo Peter Languila aquí abajo Y vamos a buscar la última empanada Uy, uy, usted cómo subió por ahí Todo meco este vato ¿Sí o no, raza? ¡Simón, carnal! Sigo haciendo la 13-14 Esa es la táctica prohibida Después ahorita hago la táctica 360 grados Que solo es para pro-player Papu, xd, xd Miren, la táctica 360 ¡Uh, uh! Se la hice, xd, xd ¡Uh, what the fuck! Vamos a hacerla otra vez La táctica 360 ¡Uh! ¡Uh, se la hicimos otra vez! ¡Eso, corre! Vamos a hacerle otra vez La táctica de los pro-player ¡Sí! Somos los pro-player Papu ¿Y este men de dónde salió? What the fuck Están lloviendo guardianes Están lloviendo guardianes Oh, sí, papu Míralo, oh, sí, papu Chicos, nosotros somos los pro-player Necesitamos encontrar la última empanada ¿Puedes encontrar la última empanada? ¡Sí! Las han encontrado Sí, papu, papu Somos pro-player Papu, xd, xd, xd De Peter el bugueado xd, xd, xd Pucha, weón Uniót, alá, ya, mía